Les muestro cómo hice esta bufanda con restos de acriblú y de nachito. Agarré una hebra de cada color de ocho colores diferentes. Puse 10 puntos en agujas número 20. Todo derechito en Santa Clara. Ahí estoy cerrando los puntos para terminar la bufanda. Unos flecos, no pueden faltar. Y listo, miren la onda que tiene, súper colorida y además recontra abrigada. Beso.